Música Miren, nosotros somos docentes que participamos en el proceso de admisión 2021, un proceso que estaba inconcluso, que está inconcluso por los criterios de la pandemia, nos faltaba una evaluación. Esa evaluación estábamos en espera de que ya se nos pudiera evaluar para quedarnos ya con la definitividad de nuestra plaza que se nos otorgó en este proceso, por medio de puntajes en los que quedamos en los primeros lugares, todas las personas que estamos aquí. La situación aquí es que para concluir este proceso, el UCICAM Nacional, que es el organismo encargado de las plazas vacantes, no cumplió con los criterios que ellos mismos pusieron, ni con los lineamientos que ellos mismos pusieron. Ellos están rompiendo las reglas con las que nosotros ingresamos, están poniendo en juego nuestros derechos laborales, porque nosotros ingresamos con esa plaza definitiva y ahora nos dicen que esas plazas que ya van a volverlas a ofertar entre todos los participantes, cuando eso no estaba inscrito en los criterios. Entonces ahí es una incongruencia por parte de ellos. Este movimiento es a nivel nacional, no solamente aquí en el estado de Durango, pero lo que nosotros estamos buscando en estos momentos es el apoyo y el respaldo del secretario de Educación y del UCICAM de aquí de Durango. Hasta el momento no nos podemos entrevistar con el secretario, que es lo que estamos buscando el día de hoy, para saber si el respaldo de él lo tenemos y que nos pueda proporcionar este documento, como en otros estados, que ya se manifestaron a favor de los docentes, por ejemplo el estado de Chihuahua, ya manifestó su apoyo a los docentes, haciéndole ver al UCICAM que él es el que está cayendo en esta incongruencia, en este incumplimiento de los lineamientos. ¿Cuántos de sus maestros están siendo afectados hoy? Afectados somos alrededor de 500 en todos los niveles educativos. En el caso de mis compañeros, él viene desde La Laguna, tenemos compañeros que vienen desde Gómez Palacio, es un movimiento nacional y somos los tres niveles de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. ¿Permanecerán aquí hasta que sean atendidos? Así es, es por el secretario. ¿Cuál es el proceso que da la UCICAM para estos duranguenses? A nivel nacional, como le comento, ya hubo unas personas que estuvieron en el Zócalo de la ciudad, se manifestaron y nosotros como duranguenses no fuimos, pero hubo de todos los estados manifestándose, que iban a tener una entrevista con el secretario nacional del UCICAM, que se llama Francisco Cartas, el cual no acudió, mandó a su representante legal y el representante legal lo único que dijo es que no sabemos leer, que no interpretamos bien los lineamientos, cosa que no es porque los lineamientos ahí están, están a disposición de cualquier persona que entre a la página de la UCICAM, los puede leer.